Ya no con tanta expectación periodística, pero sí con diversos matices y declaraciones que han estado concentrados en la intervención o no de terceras personas en el deceso de la contadora. Entre quienes han declarado está la médico legista del servicio médico legal Vivian Bustos, quien si bien no estuvo inicialmente en el sitio del suceso, sí lo hizo en dos oportunidades tiempo después. En su declaración, la profesional plantea que el cuerpo de Viviana fue movido. De la fijación de la libideces, cuando una persona fallece, la sangre producto de la fuerza de gravedad se deposita hacia el lugar donde está situado el cuerpo. Y en general vemos que el cuerpo, la mayoría presenta esas libideces en el lugar que corresponden. Sin embargo, hay otros sectores que no están y no correspondían. Por lo tanto, ella llega a la conclusión de que necesariamente el cuerpo fue movido. En el caso de la medicina, ¿a qué conclusión llega ella? Ella se está a lo que son todos los informes químicos que emite tanto Servicio Médico Legal como la CRIM de investigación en cuanto a que no hay ningún tóxico. ¿Y las marcas de las muñecas que están? Las señales son compatibles con las maniobras que señaló el imputado sobre contención de la víctima. Sergio Coronado, abogado que representa a la madre de Viviana, dijo que la declaración de la médico es un informe completo y contundente. Coincidentemente hay una maniobra de acceso al cuerpo después del día 8, que extrañamente coincide también con la solicitud de Jaime Anguita que salió de la Policía de Investigaciones al día 15. Por lo tanto, son cosas que se van sumando a la forma como el tribunal ha recibido la prueba. Para el abogado Jorge Ponce, quien representa a Jaime Anguita, es irresponsable emitir informes y opiniones sin tener a la vista el material que la ley forense establece. Sí, ustedes lo vieron, lo escucharon. Aun cuando hay una apreciación directa del médico que dice que no son lesiones vitales, aun cuando hay exámenes histológicos que dicen que no son lesiones vitales, ella viene y se sienta aquí y dice que sin embargo, ella ha visto en algunas ocasiones que igual son lesiones vitales y ella en este caso, en estas fotos, vio lesiones vitales. Me parece a mí que es bastante poco serio y rayano y lo responsable. Aquí partió con un currículum donde ella sí había participado de muchas pruebas periciales directas con los cuerpos. Sí, claro, pero en este caso no. En este caso, de las 4.500 autopsias que hizo, esta no fue una en los 1.500 sitios del suceso que fue, este tampoco fue uno. Y como te digo, ella lo que hace es tomar una carpeta de investigación y genera un cuento, un libro. Incluso la misma postura vital de ella pareciera estar contando una historia. Y que la parte creyente sabe que esta historia está hecha mucho antes de que está agregada la carpeta de investigación. Curiosamente, al mes aparece este correo del creyente diciendo que tiene un dato. A los 3 meses aparece un correo de la carpeta de investigación diciendo que el dato es digno. Y a los 4 meses aparece el señor Pérez. Entonces, no sé, son de las tantas cosas que a uno le llaman la atención en esta investigación. La profesional estuvo en el estrado prestando declaración durante 5 horas ante el tribunal, en el inicio de la tercera semana del juicio oral. Se mantendrá la expectación por la declaración que presentarán testigos y peritos, además de la...